Como cada 28 de septiembre, en San Andresco, Escontitlán y San Cristóbal, Cuchochitlán, se festeja el Día de Muertos. Los habitantes hacen gala de originales ofrendas, recordando a los pequeños que han fallecido, a esos angelitos, como ellos los llaman, que se fueron sin conocer que era el pecado. Pues venimos a, ahora sí, que son las tradiciones de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás, venimos a ofrecerles hoy nuestra ofrenda, aunque sea un ramillete de flores, lo que ahora sí que nos tratamos de venir a dejarles. Con el paso del tiempo, las costumbres han ido perdiendo fuerza. Para muchos el olor a pétalos de cempasúchil, a humo de veladora, y flores es solo un recuerdo. Pero para doña Estela, el recordar es volver a vivir, y ella cada año acude al panteón, y adorna la tumba de sus seres queridos. Ahí está mi niño, acá está mi suegro, acá está mi suegra, o sea, son los tres, están aquí ahorita ellos, son los que venimos a visitarlos. Las creencias, ¿verdad?, que según tenemos que venir a ofrecerles, ahora sí, su ofrenda a ponerle, porque según ellos, si no venimos, pues es porque no nos acordamos de ellos. Este día para muchos habitantes es único. Es el día en que familiares, amigos y conocidos que han partido, regresan a la tierra a visitar los altares que sus familiares colocaron para ellos, llevando consigo la esencia y el sabor de su ofrenda. Con imágenes de Ramsés Mercado. Informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.